Ese muchachito, que es la alegría de Ortega, ese muchachito, la alegría, hasta una perra que tiene allí de ese tamaño, es arrastrándolo porque lo salía en el motor que lo quiera, vaya a ver desde el congo que está la perra allí, llorando por él. A mí se me acostaba en la galería allí, que yo duermo allí. Ay, papá, yo tengo mi puerca preñada, yo tengo mi motocito, y tengo 60 mil pesos guardados. ¿Cómo se llamaba él? Carlos Núñez. Le habla a Patricio Núñez, el sobrino de él. Tío de él. El papá de acá. Igual que el papá, que lo hicieron igualito más. ¿Dónde lo encontraron a él, amigo? Lo encontraron a él. En el callo de... En el callo de... Este era un niño, que nada más sabía ir a ir y comer. Ese no lo da él. Según lo ataron de los pies, lo ataron de la mano y le dieron palo. Esa es la persona que hay. ¿Y fueron los haitianos? Sí, supuestamente son los haitianos. Supuestamente andaban gente que lo vieron cuando andaban con él. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Los hachanos, juegan, juegan. Hay allí. Aquella macada también. Un niño... Un niño, vea, que no había reír. ¡Como he! Y ahora van a estar en el talo cielo. ¡A lo...! ¿Sandy, pero es tío de mano suya? Sí. Coñe, pero yo estoy... Sí. Yo voy a Sandy con gorra, la mija, ¿no? Sí, sí. Señor, donde están los alquianos también nos bajamos. ¡Ale va! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!